Con este gesto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el presidente de la Diputación Provincial, Carlos Mazón, han firmado el protocolo de actuaciones por el que se regirá la construcción y futura gestión del Centro de Congresos de la Ciudad de Alicante, un proyecto icónico para la capital alicantina. Es una gran noticia para la ciudad de Alicante la suscripción del convenio por el cual se articula todo el proceso hasta ya la construcción definitiva de un centro de congresos en la ciudad de Alicante. Son muchas décadas persiguiendo distintos proyectos que no han terminado nunca de ver la luz y ha sido una tremenda frustración durante tanto tiempo en una capital como es Alicante que parece un poco inconcebible que no tuviera su propio centro de congresos. Queremos darle también un carácter muy polivalente al centro, por eso le llamamos centro de congresos, un carácter muy polivalente que no se circunscriba exclusivamente a la celebración de congresos sino que pueda servir para muchas otras cosas. El objetivo es convocar un concurso de arquitectura internacional para el diseño de un proyecto cuya inversión rondará los 50 millones de euros, financiadas por la institución provincial y por el consistorio. El centro de congresos se ubicará en el muelle 9 y una parte del 7, sobre una superficie de unos 20.000 metros cuadrados. No hemos tenido ninguna duda analizando ventajas e inconvenientes de las posibles ubicaciones que podría tener que los muelles 7 y 9 de lo que es el puerto de Alicante, de lo que quiere ser el puerto de Alicante en un momento también que yo considero casi histórico, que nunca como hoy el puerto y la ciudad habían estado tan conectados y eso hay que aprovecharlo para bien. Se estima en 22,5 millones de euros el impacto anual del turismo de congresos en la ciudad en la actualidad y que la proyección que se realiza con el centro de congresos es alcanzar los 40 millones al igual que con el número de visitantes de congresos que podría doblar los 25.000 anuales que se registran en la actualidad.